Y con el apoyo de Agua Linda, Pureza Natural, Agua Linda te cae bien, vamos a la actividad de la categoría sub-17 del equipo de Xelajú Mario Camposeco, partido de vuelta a la llave entre Xelajú Mario Camposeco y Antigua en el estadio Mario Camposeco, se encontraba el partido de ida 3 a 3, cerradísima, esta llave entre el conjunto de Xelajú y Antigua que se brindaron los equipos para poder buscar su pase a la ronda de semifinales, y es que el conjunto de Antigua Guatemala vino al estadio Mario Camposeco en búsqueda de su clasificación, pues no bajó los brazos, fue un partido disputado realmente por parte de ambos equipos, en la primera parte Xela contó con varias aproximaciones, bien el guardameta del conjunto de Antigua Didier del Cid para evitar ahí alguna situación del conjunto de Xelajú que trataba a través de Mauro Pérez, de Carlos de León, de Rodrigo Gómez, de Kendall Reyes, de jugadores que pues vienen jugando con este conjunto, junto al caso de Adolfo Huertas también, y al final pues fue una anotación la que hizo la diferencia antes de irse al descanso, pues 0 por 0 era el partido, aquí continuaba el acecho del equipo de Xelajú, y en esta jugada en la salida del guardameta Didier del Cid, pues aquí hay una falta sobre Kendall Reyes, el árbitro central, Marvin Menchú viene, cobra la falta, un desvío ahí en la barrera, y bien por el jugador del equipo de Xelajú, Kendall Reyes, que al minuto 70 le daba entonces la posibilidad de tener la ventaja parcial en el juego de vuelta, y con esto pues prácticamente con un global de 4 goles a 3, el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, estaba dejando en el camino a un conjunto de Antigua Guatemala, que se fue con todo en los últimos minutos del partido, buscando la anotación, porque se sabía que si se empataba la serie, se iba a definir desde el punto penal al equipo que estuviera en ronda de semifinales, y acá tenemos las acciones finales del partido, donde el conjunto de Antigua Guatemala trató y buscó ahí la posibilidad, Daniel Morales, el guardameta del equipo de Xelajú y la defensa, pues muy atentos en las jugadas, pero no pudo el conjunto de Antigua Guatemala poder anotar, y al final se da la ventaja del equipo de Xelajú en el juego de vuelta 1 a 0, y esto pues deja un global de 4 goles a 3, para que el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, esté directamente clasificando a la ronda de semifinales, y va a enfrentar este próximo fin de semana en el juego de ida, al conjunto de comunicaciones en las instalaciones del Mario Camposeco, así que se verán las caras nuevamente, e interesante también lo que ocurrió en este grupo, porque clasificaron los 4 equipos de este grupo número 2, lo lamentable fue esto al final, esta situación que se da lamentable ahí entre los jugadores, pero les digo, clasificado el equipo de comunicaciones, Xelajú, el conjunto de Malacateco y el conjunto de Siquinala, que son los 4 equipos semifinalistas del torneo en la categoría sub-17, esta fue una presentación, gracias a Agua Linda, Pureza Natural, Agua Linda, te cae bien. El agua es mi vida, es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos Agua Linda. Agua Linda, te cae bien.